¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otra carrita de Esquieta 5 Online Madre mía, estamos en una carrita Y me coge Hay dos sitios para coger, pues yo voy a pegar Ah bueno, este es este Uy, y el otro señor Se va por debajo, madre mía Yo creo que le quería hacer todo el lío Madre mía, se han chocado Va, voy a esperarle Voy a ser buena gente Vamos a esperarle Madre mía tío, no puede ser tan tonto O sea, te has quedado ahí abajo Vale, el otro señor Vale, está por aquí debajo Así que vamos con él Son 25 puntos, no nos relajemos Es que si no la carrera es muy aburrida Madre mía tío Están hechos los saltos o algo Es que no llegan A ver Vamos a pillar todo el mitrazo por aquí Madre mía, arriba donde hay Vale, yo creo que Ahí mejor coger por debajo Pienso yo Eh, esta carrera está hecha Para mi coche Bueno, ahora ya no Ahora es verde y amarillo Antes si eres Vale, pasamos por aquí Todo recto Vale Me encantan las cosas estas Que ponen así Eso sí, eso sí Eso sí Todo guapo Vale, nos damos la vuelta al coche No, 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 no Perfecto Vale, ¿y ahora qué? Espérate que me he perdido Me he perdido Vale, me he perdido Pero este hombre está aquí Así que hay que tener cuidado Vale Me he cogido Ah, por ejemplo Por cierto No he dicho nada Me he cogido los iris, tío Y no digo nada Por eso no me he cogido los iris, tío Porque Porque sí Estaba arte de arte 20 Y digo Bueno, eso lo tengo Y obviamente No me voy a coger El X-80 Porque como haya un guarda Y mira Se lo va a pasar a tu madre Porque El este no Vale, vale Hay que pegarse aquí, ¿verdad? Guau, perfecto, tío Madre mía, tío Es que pillándolo ahí de lado Y todo Es que hay cosas más extrañas Vale Giramos por aquí Y ahora vamos al agua Perfecto Me parece guay Me parece guay Ay, pero me he parado un poco, tío No hay que parar Hola, hola Hola, ¿y esto? Mierda Tío, ¿quién fue el tonto ese Que lo puso ahí en medio? Vale Eh Tío, todo guapo eso, ¿no? Madre mía La rueda infinita Vale Hay que darse la... No, no, no Mierda, tío Mierda, mierda Me van a pillar Me van a pillar Hola Desde el principio No fastidien, no, no Vale, vale Cuidado, eh No, no O sea, nos levantamos así No, no, no Voy a morir otra vez O sea La estoy cargando mucho No puede ser tan complicada Hacer la vuelta y... Vale Este es... Mierda Este tío ha caído ahí Ha caído de pie, vale Pues ya la estamos cagando Vale No, mira No, no voy a... Ahí Perfecto Ya está Ya está No, no, no No te doy la vuelta Venga, date un poquito la vuelta Vale Caemos aquí Vale, ahora sí Vale, vale, vale Vamos tercero Oh, ha llegado el del... El del... Madre mía, tío Pero Osiris, por favor Relájate Madre mía Esto puede ser la muerte, chicos Sí, sí, sí Ahora voy primero Mira, este es como mi... Mi cintorno O sea, mi Osiris Buah, la siguiente me ha pillado el cintorno Pero vamos Vale, 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 vale Estamos en la última Oh, sí, nena Que de lado está esto, por favor Vale, vale, vale Ya me iba, que me iba un poquillo a la mierda Y... Vale, vale Pasamos por aquí Pasamos entre los dos palotes Buah, chaval Eh... Ya no quedará mucho, ¿no? Me quedan cuatro puntos de control Eh... Esto está aquí porque... Sí Porque es más guay el brulo Vale, aquí Aquí, tía ¡Que voy segundo, loco! ¡Que voy segundo! ¿Y este señor cuando me ha adelantado? No, tío Me caigo ¡No! ¡Que voy segundo, loco! Pero ese señor Nana ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Nana Pues iba primero, ¿no? O sea, aquí Creyendo que iba ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Qué pena doña! Nada, me va a ganar Me va a reventar No, no Se ha suicidado Vale, se ha suicidado No, pero ese es el otro Va, acá vamos Encima que era... ¡Ah! ¡Qué asco, tío! Pues no me he enterado Nana cuando me ha adelantado O cuando le he adelantado No me he enterado No me he enterado Yo pensaba que iba primero Todo guay de la vida Porque se ha suicidado a uno Pero sería lo otro Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Hemos quedado segundo Pero la carrera está súper guapa Y así que nada Un saludito Y hasta la próxima Tío, ese saludo es muy raro No, no Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós! Ah, sí, sí, chicos Así, sí ¡Adiós! ¡Adiós!